Buenas tardes amigos del YouTube. Esta tarde les vamos a dramatizar una obra en títeres que se titula La Bruja Maruca. Espero que se han desagrado y nos presten mucha atención. Hola Maite. Hola. ¿Quieres venir a jugar? Bueno, pero vamos a ver a nuestra amiga Camila. Vamos. Hola. Hola Camila. ¿Quieres venir a jugar con nosotras? Bueno, vamos. ¿Quieres que les cuente una historia? Claro, cuéntanos que hace mucho tiempo en esta casa de allá había una bruja mala. Es mentira. Es la historia de antes. Sí, porque se encuentra a niños y a adultos. Es mentira. Es mentira Camila. Sí, es verdad. Bueno, si no me creen me voy. Bueno, chao. Bueno, vamos a ver si esta historia es de en serio. Sí, vamos. ¡La bruja! ¡Para la bruja de aquí y ya tengo a mi casa! No, la están llevando a mis amigas. No puede ser. Iré con el papá para avisarle que me ayude. Buenas tardes, papá. ¿Qué quieres, hija mía? Quisiera que me pueda ayudar para salvarles a mis amigas que están secuestradas por la bruja mala. Bueno, hija, vamos. Buenas tardes, papá.